Hola a todos, bienvenidos a Análisis PM, hoy con Jorge Fernández Díaz, de vuelta de las vacaciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? ¿Descansaste un poco? Descansé un poco. ¿Trabajaste también? Sí, sí, por supuesto. ¿Y leíste? Y leí todo, estuve muy enterado de las cosas que pasaban. Curiosamente, así como esperábamos que para fin de año hubiera rebeliones populares y hubo un montón de situaciones complejas, que no se dieron, afortunadamente, también creímos que venía un enero lleno de cortes de luz, el propio gobierno se había curado en salud diciendo que venían, no pasó, uno podría decir que no pasó porque el tiempo fue más benigno, el clima fue benigno, es cierto, y también porque hubo una cierta inversión que lo impidió. Eso le quitó mucho dramatismo a enero, realmente, y bueno. Si es que tuvo cortes, igual estaba furioso. Por supuesto, furioso, pero no lo hubo al nivel masivo en que hubo otros años. Tampoco lo que hubo fue una recuperación espectacular del consumo. El consumo sigue rateando, como esos aviones que no logran levantar vuelo. Ahora, la novedad son estos, este plan de precios transparentes. Hay algunos especialistas que temen, temen, no lo dicen categóricamente, que frene un poco el consumo en la coyuntura, aunque es lógico el plan del gobierno. Dicen, por ejemplo, la gente de Bain dice esto. Eso es preocupante porque el gobierno necesita que el consumo se reactive, como se está reactivando la construcción. Básicamente, hay indicios de que ha comenzado cierta reactivación. Vamos a ver si esa reactivación es todo lo vigoroso que necesita el pueblo argentino y el gobierno específicamente, en el sentido de que las elecciones tienen que sentirse, primero tienen que sentirse los beneficios en el bolsillo y en el empleo. El caso Trump, que básicamente me fascinó seguirlo durante todo enero, Trump demostró que va a ser lo que prometía. Y el fenómeno Trump lo que demuestra a los argentinos, una vez más, es que hoy el que crea empleo reina, el que no crea empleo cae. Esto es muy importante que lo entienda todo el mundo, especialmente el gobierno. El gobierno tiene que entender que o genera empleo a gran escala o está en dificultades. En un mundo que está en dificultades ya con el trabajo, donde la robotización, donde un montón de circunstancias de diseño mundial están haciendo que cada vez sea más difícil crear trabajo en el mundo. Bueno, la Argentina está en pañales en eso. O la CGT ya se lo hizo saber al gobierno, ¿no? Sí, sí. Creo que la CGT, este es otro de los grandes datos, creo que la CGT está cacareando, pero que quiere finalmente negociar con el gobierno. Por eso es que le da un tiempo y como en dos movimientos, primero vamos a una manifestación, supuestamente, después vamos a una huelga eventualmente. Me parece que ahí lo que la CGT dice es, negociemos, negociemos lo mejor posible. Vamos a ver si es posible negociar esa circunstancia. Mirá, la economía va en cámara lenta, pero la política va en cámara rápida. ¿Por qué va en cámara rápida? ¿Por qué empezaron las elecciones, la campaña electoral? Nadie hasta ahora sacó ninguna consigna ni nada, pero claramente empezó la campaña electoral. Están todos los campamentos preparándose para disputar. Y creo yo que la sociedad está totalmente ajena a esa disputa. Está todavía cansada de las disputas del 2015, que fueron larguísimas. Y lo que está jugando mucho ahí es qué va a hacer el peronismo. Está muy atento, cambiemos, Macri, a ver exactamente qué es lo que va a hacer. En el peronismo hay varias novedades. Primero, esta idea de Pichetto de luchar contra la tara, la llamada tara peronista, tara autoritaria, que hace que el peronismo quiera ser el único partido del sistema político. Esto es muy importante porque lo que está insinuando Pichetto es vamos hacia un partido más republicano en esta situación. Sin embargo, el efecto Trump me temo que puede tener sus... Irradiar de alguna manera sobre el peronismo. ¿Y de qué manera? De hecho, Moreno ha salido a decir lo que muchos callan. Una cierta admiración por Trump, que está practicando un proteccionismo y un nacionalismo trágico. Y que de alguna manera el peronismo lo ve con simpatía, más allá de que el señor de la guerra, este nuevo señor de la guerra, que sacraliza la tortura y hace todo tipo de barbaridades, no creo yo que pueda ser un eje, como dice Moreno, o creen los kirchneristas, un eje Trump-Putin-Roma. Me parece que es bastante irreal esto que plantea. De hecho, hay tensiones, a pesar de que Bergoglio también es bastante reacio al liberalismo, dio una nota muy importante en enero al país de Madrid, diciendo que estaba preocupado por los cipayos de América Latina, fíjate vos, los cipayos, lenguaje bien peronista, y por el fuerte embate del liberalismo sobre el continente. Ese fuerte embate, en verdad, es como mirar con un espejo retrovisor, porque lo que viene hoy es un ataque justamente a los acuerdos del libre comercio, un ataque a la globalización. Viene todo lo contrario, viene un nuevo mundo que creo que Bergoglio todavía está mirando para atrás. Y creo yo que vamos a ver en los próximos seis meses modificaciones muy importantes en el mundo, porque este hipernacionalismo lo que hace es descubrir, alguna vez lo hemos dicho aquí mismo, que aquellos que nos vendían de que los acuerdos de libre comercio solo beneficiaban a los poderosos, no era cierto. No era cierto. El NAFTA, por ejemplo, que quiere desactivar Trump, supuestamente durante años nosotros hemos escuchado que era para desangrar a los mexicanos, que era un truco de Estados Unidos para desangrar a los mexicanos. Bueno, ahora los mexicanos no quieren desprenderse del NAFTA ni LOCO porque han tenido beneficios concretos y Estados Unidos sí quiere desprenderse de ese libre comercio. Hay un nuevo mundo, se están rompiendo todas las brújulas en el mundo y me parece que eso siempre irradia en la Argentina, de manera distinta. En el peronismo, bueno, en el peronismo hay un vacío muy grande. Si Cristina no se presenta, o aún presentándose, va a haber novedades, va a haber fracciones que se le opongan al gobierno desde el peronismo. Pero no saben con qué identidad, no tienen identidad. Es muy peligroso porque cuando el peronismo no tiene una identidad, mira hacia arriba. ¿Qué hay arriba? Está Trump arriba. Todavía es prematuro decirlo, pero esto de Trump, del proteccionismo a utranza, esto de Trump de luchar contra lo políticamente correcto, un poquito le hace ruido a favor a algunos peronistas. Ahora, también irradian el gobierno, Juan, porque el gobierno preparó toda su estrategia comercial internacional para un mundo que ya no existe, para un mundo que cambió. Y la ratificación de que cambió la tuvimos en enero, porque hasta entonces eran palabras, pero ahora empiezan los hechos. Me parece que Cambiemos tiene que buscar una nueva forma de a quién le vamos a vender, por qué, con quién nos vamos a aliar, contra quién nos vamos a aliar. Pues un mundo paradójico, donde el PC, el Partido Comunista Chino, defiende el libre comercio y el libre mercado, y donde Estados Unidos está contra la globalización. Disparate completo que ha cambiado las coordenadas. ¿Cómo está preparado el gobierno argentino? ¿Tiene el gobierno argentino un modelo para salir a este nuevo mundo que se avecina? Yo tengo mis dudas. Bueno, sobre todo porque la expectativa era de un gobierno de Estados Unidos armado en función de Hillary Clinton, que aquí fue además muy criticado. Pero a propósito de lo que decías de Cristina Kirchner, tiene que, una vez más, en este año balancear entre campaña sí o no, pero también como Oro Pi, que inmediatamente ya en marzo le genera una serie de citaciones. Con lo cual, ¿el peronismo cómo crees que se va a mover? Una posible candidata yendo a como Oro Pi. Para empezar, el peronismo al no tener una figura muy clara de reemplazo y muchas veces si ve las encuestas que Cristina es la última opción, como aquí en el peronismo no ha habido autocrítica verdadera, autocrítica política, económica, institucional verdadera, sino lo que ha habido a lo sumo es una autocrítica táctica, nos equivocamos en las elecciones nomás y apartémonos de los piantabotos. Como no ha habido una autocrítica verdadera, entonces hay una cierta falta de escrúpulos en algunos sectores del peronismo. Bueno, de última vamos con Cristina o vamos contra Cristina. Están en un momento de gran confusión y de frivolidad. Creo que Massa es quien verdaderamente está definiendo el asunto cuando dice el PJ, una frase muy importante que dijo hace dos o tres días, el PJ está asociado al populismo y está asociado a la corrupción. Con lo cual lo que estaba diciendo es, los peronistas decentes que quieran venir conmigo, que vengan. Yo con el PJ no voy a ir, voy a ir solo, voy a ir con Margarita Storvice. Es decir, si ahí vas viendo que el peronismo por lo menos tiene a Massa, tiene a Cristina y hay que ver si hay un tercero y si no fluctuarán. El gran asunto para el gobierno es que el gobierno ve dos cosas al mismo tiempo que son contradictorias. Primero prende una vela, como escribió un columnista este fin de semana, prende una vela verdaderamente para que Cristina se presente, porque eso polarizaría todo y lo beneficiaría. Por otro lado, cada vez hay un proceso de demolición judicial más avanzado contra Cristina. Cristina cree que eso lo manejan los grandes poderes, pero lo manejan simplemente que las causas se le van juntando y que son un escándalo absoluto esas causas. Entonces, por un lado, el gobierno necesita que Cristina perviva políticamente y por otro lado, Comodoro Pi la está hundiendo. Bien, hasta acá el primer bloque. Si ya volvemos, Jorge, y vamos a sumar a Sergio Berstein. Que estuvo en Estados Unidos. Nada menos, que estuvo en Indiana. Y él nos va a contar esa experiencia, sobre todo en estos primeros días de gobierno de Donald Trump. Corte y ya volvemos. Seguimos en Análisis PM y ahora sumamos, como les anticipamos, a Sergio Berstein, analista político y que tiene en esta oportunidad mucho para aportarnos porque viene de pasar un mes en Estados Unidos donde da clases también, ¿verdad? Tiene su familia y da clases, sí. En la Universidad Indiana. Así es. Bueno, y cómo viviste este mes, obviamente nos vas a resumir los primeros días del gobierno de Trump y lo que está ocurriendo en la sociedad. Allá, ¿qué palpaste? Palpé dos cosas. Uno es un gobierno que está avanzando en una agenda que, curiosamente, es similar a las promesas electorales. Cosa bastante inusual. Muchos especulaban con que el presidente Trump, una vez en práctica, en funciones, iba de alguna manera a moderar su agenda. Todo lo contrario. El avanza con mucha consistencia. La segunda cosa que veo es una sociedad que se está poniendo en movimiento para defender los viejos logros de, digamos, años de derechos individuales, de minorías, etcétera, reaccionar frente a lo que es visto como un avance, no sé si autoritario, pero claramente transformacional de Trump, o bien para apoyar a Trump. O sea, hay un comienzo de división donde hay sectores muy movilizados, hubo una marcha de 3 millones y pico de personas al día siguiente, el 21 de octubre, y hubo a los 15 días una marcha muy numerosa de gente que defendía el derecho a la vida, o sea, se ponía al aborto. Hay una sociedad que está, yo creo, en proceso de movilización, con matices. Trump tiene su apoyo en la sociedad, no hay que pensar que es un aviador que ganó simplemente de casualidad, al contrario. Hay que ver cómo resuelven esta tensión. Sergio, ¿cómo irradia en el mundo el fenómeno Trump? Hay ya muchos analistas que dicen, bueno, se viene un nuevo mundo, porque, de alguna manera, por otros indicios también, pero se viene un mundo de proteccionismo, un mundo antiglobalización. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Qué puede pasar? Yo creo que hay reacciones interesantes. Trump es en sí mismo la expresión de un problema previo, y al mismo tiempo cataliza algunos procesos que, de alguna manera, ya se venían insinuando previamente. Por ejemplo, en Europa, liderazgos antidemocráticos, antisistémicos, o por lo menos disruptivos, como el de Marine Le Pen, por ejemplo, en Francia. Eran previos. Es un partido que ya venía hace mucho tiempo ganando de a poquito espacio. El fenómeno Trump le da otra dimensión. Algo parecido pasa con el Brexit. Claramente había sectores euroescépticos en el Reino Unido y en otros países. El Brexit le dio una identidad nueva y avanza en Europa. Otros sectores que dicen la Unión Europea como proyecto político ya no funciona más, busquemos algo distinto. Con lo cual yo creo que lo de Trump sirve para entender cuestiones que estaban previamente ya más o menos definidas. Pero es cierto que hay cosas nuevas, algunas muy preocupantes. Yo creo que hay que mirar más allá de Europa el resto del escenario internacional, qué pasa con Rusia, qué pasa con China. El proteccionismo es algo bastante curioso en esta nueva etapa, porque estamos acostumbrados a un proteccionismo cuando el mundo no estaba globalizado. Y hoy la industrialización tiene características muy inusuales, porque hay empresas que hacen partes en un lado, partes en otras, arman los autos o cualquier producto de un tercer país. Con lo cual el proteccionismo en sí mismo lo único que hace es entorpecer el proceso de producción y destruye valor. No genera, aunque sea un valor, digamos, artificial en países. Así que yo no sé cómo va a funcionar en la práctica. Creo que hay un discurso proteccionista que en Trump, y esto es una duda que tengo, tal vez tiene que ver con su estilo de querer forzar mucho las cosas para luego negociar. En su trayectoria empresarial, que fue, como ustedes saben, muy polémica, él siempre negociaba con presión. Y esto a veces salía bien, a veces salía mal, pero su característica era de ser un tipo muy acosador, muy agresivo. Ahora, la idea, Sergio, de que estuvimos durante años leyendo que la globalización, con sus defectos, sus marchas y contramarchas, era totalmente nefasta, era un gran truco de los países poderosos contra los países emergentes. Bueno, de repente, cuando nos quitan la silla de la globalización, hay toda una reacción de los países emergentes. Por ejemplo, el nafta se vendió durante muchísimos años, que era un acuerdo que solo beneficiaba a Estados Unidos y desangraba a los mexicanos. Hoy los mexicanos están luchando para que el nafta no se... Es decir, aquí se están quemando los papeles en el mundo. Yo te diría que había lecturas un poco superficiales o simplistas de lo que implicaba la globalización, donde aparecían países como ganadores y perdedores, y en realidad son sectores dentro de esos países donde había unos que ganaban y otros que perdían. Y autocríticamente, yo creo que las élites intelectuales, los que de alguna manera estaban a favor de la globalización, no percibían los costos y la dificultad de los sectores que perdían para adaptarse, para realmente ser parte de ese juego. Sobre todo en Estados Unidos, pero uno también lo ve en Europa. No había, me parece, sensibilidad hacia los miedos, hacia lo diferente, hacia lo que implica una sociedad diversa en lo cultural, en lo religioso. Segmentos de la sociedad que tal vez no estaban expuestos a la globalización en sus partes positivas, veían nada más que los costos y nada de los beneficios. Y otras cuestiones que no tienen que ver con la globalización fueron adjudicadas a la globalización. Por ejemplo, el proceso de revolución reciente del capitalismo con la robotización, destruye empleos. Y el proteccionismo no los va a reponer. Pero claro, la gente se lo adjudica a que las empresas invierten en otros países y no a que el capitalismo está efectivamente destruyendo, puesto de trabajo a una velocidad realmente espectacular. Y otro elemento que yo creo que vale la pena mencionar para entender cómo votaron los sectores, lo que se llama usualmente el cinturón oxidado, el Rust Belt. Los estados que en torno a la ciudad de Detroit, donde la revolución industrial, digamos, de los 20, los 30, los 40, ahí fue lo más importante en términos de generación de empleo. Ahí lo que ocurre es que el costo de la educación y de la salud en los últimos 20, 30 años se disparó de una forma exponencial. Y gente que tenía un salario industrial, que se la rebuscaba, que era clase media hace 20 o 30 años, ya no lo es. Y no puede acceder a los beneficios, por ejemplo, de una educación de élite, que es lo que permite a los chicos integrarse a la economía globalizada. Entonces, yo creo que los matices es lo que te explica este proceso de reacción de sectores internos de los países globalizados en contra de la globalización. La Argentina se preparó, Juan, para un plan, para un mundo que empieza a no existir. Claro. ¿Qué tiene que hacer la Argentina? ¿Qué te parece que... para empezar, pensar... Pensar diferente, ¿no? Lo escribió Joaquín ayer en la columna, me parece, de forma contundente, tiene toda la razón. Es un mundo que está cambiando. Lo primero que hay que hacer es muy prudente, porque ¿cuál es el nuevo mundo? No lo sabemos. Es un mundo que ya no es como lo era hasta hace un año, un año y medio, pero el nuevo equilibrio todavía no está. Así que primero, prudencia. América Latina está, por suerte, fuera de los focos estratégicos de conflicto que hoy están naturalmente centrados en Medio Oriente, Europa, en Asia, en América del Norte, por el NAFTA, pero no en América del Sur. Una gran ventaja. Ser irrelevante, en este caso, es una gran ventaja. Te permite también repensar los lazos bilaterales. El presidente está haciendo ahora Brasil un viaje muy importante, excepto que Brasil está en un proceso interno de convulsión no menor, pero es un hallado estratégico, gobierne que engobierne. Yo creo que hay que repensar el Mercosur, repensar ese vínculo, porque para nuestro vecindario, sin Argentina y sin Brasil, obviamente no hay un futuro. A pesar de que hay países integrados a Asia, sobre todo los del Pacífico, hay que ver eso, cómo termina balanceándose en un nuevo mundo donde Asia también genera más dudas que antes. Yo diría prudencia, hay que mirar estratégicamente el mundo, hay que prepararse para competir en un mundo más difícil. Algo bueno que hizo el gobierno fue financiarse rápidamente para cerrar por lo menos parte de las necesidades en un contexto donde había plata, bueno, la agarraron rápidamente. Podemos criticar o no el endeudamiento, pero esa plata ya se, por suerte, consiguió y eso despeja algunas dudas en un año complejo para la Argentina. Y un punto adicional, creo que es muy importante. Argentina tiene dificultades internas que en la ecuación de nuestro futuro pesan más que las dificultades que pueda tener el mundo. Y yo creo que los problemas del mundo no nos tienen que relajar en los cambios, en las transformaciones que como sociedad tenemos que tratar de impulsar, en ser más productivos, más competitivos, más globalizados en un mundo donde es más complejo ser globalizado, pero aislados, no tenemos la escala para competir con eficiencia, con lo cual fortalecer los vínculos en la región, pero de todas maneras saldría a competir al mundo porque lo que tenemos para vender se consume en otras partes, no en la región. Sergio, ¿te parece que es realmente novedoso que Google, Apple y otras empresas tecnológicas, son casi 100, estén abiertamente jugando en sus industrias con críticas a un presidente de Estados Unidos? ¿Es inédito? ¿En esta magnitud? Bueno, es inédito Trump. Yo creo que no tiene ninguna comparación. Todo a partir de Trump es inédito. Yo creo que es nuevo. Es muy saludable, me parece, que las empresas no tengan miedo de criticar al presidente. Habla, en todo caso, bien de Estados Unidos. Tiene que ver con esta lógica del capitalismo globalizado y con algo muy importante que tenemos que aprender nosotros también y es el valor de la diversidad, de la diversidad étnica, de la diversidad religiosa. Somos un país muy homogéneo y, digamos, este país transformó en argentinos a tipos muy distintos. Yo soy inmigrante de polacos y ucranianos y ya mi padre era totalmente argentino. No, mi abuelo se convirtió en argentino. Yo estudié historia porque mi abuelo me dejó una cantidad enorme de libros de historia argentina siendo inmigrante ucraniano. Con lo cual, este país convirtió una identidad muy fuerte, pero se enriqueció muchísimo la diversidad étnica, geográfica, religiosa. Ese es un valor que tenemos que recuperar. Más que nunca ahora. Con tanto lío que hay con los inmigrantes, con esta reacción me parece que hay que repensar, hay que defender la frontera. Una cosa es la inmigración como fuente de vitalidad y, me parece, de energía en la sociedad que hay que rescatar. Otra cosa distinta es evitar que entren naturalmente criminales. Son cosas bien diferentes. Trump gana luchando contra lo políticamente correcto. ¿Esto, pensás que va a tener algún efecto político, sociológico en el mundo y entre nosotros también? Sí, no gana solamente, pero indudablemente fue parte de su discurso. Porque él ganó también en contra del establishment, del cual curiosamente les parte. Pero él tiene un discurso antipolíticamente correcto y yo creo que hay que hacer autocrítica también porque hubo algunos excesos, indudables. Como siempre ocurre en el sentido de que muchos grupos minoritarios que lograron integrarse a la sociedad o ascender socialmente gracias a lo que se llama discriminación positiva y hubo importantes sectores de la población blanca menos educada que efectivamente quedaron afuera de ese mecanismo de movilidad social ascendente y esto generó esta gran contradicción. Cuando Trump se refiere a los olvidados, yo soy el presidente de quienes no tienen voz, curiosamente le habla a una exclase media particularmente blanca, sobre todo hombres, también mujeres, pero sobre todo hombres, que han perdido inserción en el mercado de trabajo. Entonces ahí hubo un desequilibrio socioeconómico que la verdad que las élites de las costas sobre todo no fueron, me parece, lo suficientemente sensibles para percibir. Los cambios sociológicos me parece que se van a dar, yo diría, más por la tecnología que por la voluntad de Trump de detener procesos de cambio que son, me parece, imposibles de parar y yo creo que la sociedad norteamericana no está del todo lista para curiosamente aprovechar estas transformaciones que ellos mismos están impulsando. Porque el nivel de conocimiento, de educación, de preparación que se requiere hoy para ser parte de la sociedad global, y esto es una llamada de atención para la Argentina, es muy elevado. Tenés que saber idiomas, tenés que saber vivir en un mundo globalizado, tenés que saber integrarte a un esquema con diversidad geográfica, cultural y religiosa. Hay gente que no sabe convivir con alguien distinto porque nunca estuvo socializado en ese entorno. Yo creo que todo eso implica un recambio muy importante de normas o de costumbres que me parece que por más que Trump busque limitar la inmigración, ya Estados Unidos es una sociedad enormemente diversa y esto es irrefrenable. Sergio, nos quedan un par de minutos. De mi parte quería consultarte brevemente lo que puedas contestar de cómo están evolucionando los medios en donde parece que efectivamente hay una grieta ahí y Trump que ataca directamente a algunos. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, es inédito que un presidente norteamericano y parte de su gabinete le declare la guerra a los medios de comunicación. Se parece mucho a lo que vivimos acá pero en Estados Unidos no tiene precedentes. y yo creo que los medios están reaccionando revisando mucho lo que han hecho porque la verdad que muchos de ellos no vieron este fenómeno y están haciendo enorme autocrítica lo cual es muy sano de por qué no tomaron en serio a Trump como candidato y al fenómeno Trump con su base social socioeconómica en particular como un emergente de cosas que no estaban bien antes. Ahí hay toda una tensión interesantísima de autoreflexión de autocrítica un ejercicio que ojalá los argentinos hiciéramos más a menudo. Y hay otra cuestión y es hasta qué punto teniendo en cuenta la crisis del Partido Demócrata que es muy profunda la derrota de Hillary fue la derrota del liderazgo demócrata de los últimos 25 años y esto genera un vacío de poder en el Partido Demócrata que en algún sentido están llenando los medios. Hay un riesgo en eso porque los medios no pueden ocupar el espacio de la política pero miren Trump se instaló mediáticamente Mike Pence el vicepresidente tenía un programa de radio un abogado con un programa de radio muy popular en el Midwest que se hizo famoso gracias a eso. Ya hay un lugar en los medios de ocupar el espacio que antes efectivamente llenaba la política la mayor parte de los medios tradicionales estaban en contra de Trump y ya están reacomodándose a una situación muy distinta muy diversa. Bueno 30 segundos quedan Jorge. No, fantástico un dato simplemente para agregar los diarios de Estados Unidos están creciendo espectacularmente las suscripciones y sus tiradas estaban en dificultades pero se han convertido en la identidad de resistencia de resistencia inteligente a los avances de Trump ¿en papel o digitalmente? Las dos cosas que barrio interesante muy impresionante Gracias Sergio Un placer Gracias por haber venido Bueno, nos vemos Jorge Nos vemos